Una mujer que cruzaba la calle mientras hablaba por teléfono en Ibagué, Colombia, se salvó luego de ser atropellada por un tráiler cuyo conductor al parecer no se dio cuenta de que la joven se encontraba enfrente. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. A través de redes sociales se viralizó la grabación en la que se observa el momento en que el tractocamión derriba a la mujer, y esta queda debajo del vehículo que continúa su marcha. Sin embargo, después de unos segundos, dos motociclistas que se encontraban detrás del tráiler se detienen sorprendidos al ver a la mujer en el piso. Según medios colombianos, la joven fue atendida en el lugar por paramédicos y luego fue trasladada a un hospital, donde se determinó que únicamente sufrió una fractura de tobillo y algunos golpes que no pusieron su vida en riesgo. Asimismo, la víctima pidió ayuda para identificar al conductor del tractocamión, que se dio a la fuga tras el suceso.